Los dirigentes del asentamiento Las Casuarinas denunciaron ante la Municipalidad de Yarinacocha que algunos vecinos que están arrojando basura en un predio destinado para uso público detallaron que personas del lugar desde hace un buen tiempo han hecho de este lugar un botadero de residuos sólidos y orgánicos que se generan en las viviendas. Los dirigentes, cansados de este hecho, hicieron un llamado a la Municipalidad para intervenir y evitar que se siga tentando la vida, la salud y el medio ambiente. Estamos viendo es la contaminación por residuos sólidos, es un predio que le pertenece al asentamiento humano para otros usos en las cuales los vecinos, entre otros moradores, vienen a dejar toda su basura acá en el espacio vacío que se encontraba. Bueno, lo que se está haciendo fue la fiscalización, en las cuales la presidenta fue la que puso una queja hacia la Municipalidad y acudimos a esa queja, en las cuales también se habló con los demás moradores que están al costado del predio diciéndoles que no deben realizar esta contaminación, ya que también ya tenemos un horario establecido de recolección de basuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!